Buenos días a todos. Pues, en primer lugar, agradecer a los organizadores que podamos contaros en un poquito de tiempo pues algo diferente a lo que habitualmente hacemos en estas charlas, es fundamentalmente por el foro al que va dirigido. Vamos a tratar de contaros en un poquito de tiempo qué es la ciberseguridad, algo que está de moda y que seguramente ya muchos de vosotros conocéis, qué retos aparecen nuevos desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista también legal por aquello del cibercrimen, ciberdelito, etcétera, que se produce a la luz de estas nuevas tecnologías. Voy a tratar de no ser demasiado pesado por aquello de que es la primera hora del curso, aunque es vuestro segundo día, me dicen, y vamos a ir repasando un poco, vamos a hacer un poquito de historia, de historia muy reciente, pero vamos a empezar viendo qué es la ciberseguridad, qué amenazas se tienen, cómo se pueden gestionar y también, aunque no soy un profesional del derecho, y aquí hay mucha gente que seguro que sabe mucho más de derecho que yo, sin duda, cómo está evolucionando la legislación para poderse adaptar a estos nuevos retos que nos encontramos todos. Y desde ahí, pues un poco el análisis de quienes aparecen en el mundo del delito cerca de estas tecnologías. Yo, que llevo unos par de años, una cosa así, porque esto me voy contando y charlando con gente como vosotros y en otros foros, también mucho más técnicos, sobre estos temas, me gusta dedicarle dos minutos a recordar, porque es algo relativamente nuevo, qué es la ciberseguridad, de qué estamos hablando. En los últimos años, y evidentemente a raíz de la puesta en marcha y la universalización de Internet, aparece muy rápidamente un cierto número de tecnologías que todos conocemos que permiten hacer muchas cosas en la sociedad, en la industria, en cualquier mercado. Hoy, si no estamos conectados, prácticamente este mundo se pararía y a su vez, precisamente porque aparecen estas tecnologías, aparecen también los crímenes o los delitos o el mal uso de estas tecnologías. Por lo tanto, hoy vamos a versar un poco en ese mundo, al ser ciberseguridad y no cibertecnología el ámbito del discurso, aparece una irrupción de la ciberdelincuencia como una amenaza real que todos vivimos, todos leemos la prensa todos los días, en las empresas lo vivimos, en la sociedad también, pero incluso un ciudadano convencional, al cual no le están atacando a él o no se le ha producido ningún incidente a él, pues simplemente con que lea la prensa va a estar viendo que efectivamente esta amenaza es real y existe. ¿Por qué aparece esta tecnología? Fundamentalmente lo que ha hecho es, ya no hay sistemas propietarios, ya no me hago yo mi propia aplicación y la cierro, ya no tengo yo un paquete informático que me sirve para gestionar no sé qué, sino que al final estoy usando herramientas COTS, que son universales, y que un problema en la herramienta o un agujero en esa herramienta que al final se va a implantar en N.000 sitios, pues efectivamente hay N.000 agujeros para poder penetrar. Y sin duda hoy la sociedad en la que estamos no puede funcionar, no funcionaría si no está dependiente de un sistema de información. Da igual lo que haremos, desde el tren el que yo he venido esta mañana, hasta la energía que nos está iluminando ahora, o hasta el que nuestro suministro de agua funcione, etcétera, no solo ya a nivel cibernético, desde el punto de vista de las amenazas o de los ejércitos o tal, que podría ser aquello que podríamos denominar más seguridad, sino para que fundamentalmente nuestra vida sea tan cotidiana como hoy. Ahí veis algunos ejemplos de que efectivamente existe, y hoy posiblemente un ataque como el del 11-S, pues se podría hacer evidentemente sin aviones, sin bombas, etcétera, y poder producir mucho más caos que lo que produjo aquel terrible atentado. Bueno, ¿quiénes aparecen dentro de estos delitos? Pues aparecen lo que serían criminales y mafias, lo que serían terroristas, lo que serían activistas, y no como delitos, pero sí como usuarios de estas tecnologías, aparecen también los ejércitos. Veremos cibercriminales que lo que van a buscar es generar cualquier problema usando esta tecnología, amenazar, destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Veremos terroristas clásicos que hoy, sin tener que usar armas físicas, pueden hacer los mismos desastres, entre comillas, que pueden hacer el terrorismo clásico. Veremos cómo es una herramienta que los grupos activistas, etcétera, etcétera, también la usan como herramienta para conseguir sus, digamos, reclamaciones. O podemos ver también cómo es una herramienta más y se denomina el cuarto espacio de la defensa y ya los ejércitos, los ejércitos de cualquier país, ya no una potencia militar, sino incluso de muchos otros, usan esta tecnología o bien para defenderse o bien para atacar. Pero ¿ha cambiado el delito? Pues en realidad el tipo de delito no ha cambiado. En realidad lo que ha cambiado es el modus operandi y las herramientas que se usan para ese delito. El atraco a un banco físicamente, como se hacía en el siglo pasado, por decirlo y no tan lejos, llegar allí armado y amenazar al cajero, etcétera, etcétera, hoy se hace de otra manera y se atraca a través de los sistemas cibernéticos, atacando los sistemas del banco o atacando a mí como usuario del banco y al final termino obteniendo lo mismo que se trataba de conseguir en el modus operandi anterior, que es tener un lucro y un robo de dinero. Pero no solo en eso, podemos ver todos los demás. Vamos a ver una clasificación, pues si antiguamente yo quería cerrar una empresa, una oficina, un edificio y le sellaba las puertas con silicona o le ponía una barricada en la puerta, pues hoy simplemente lo que trato o lo que tratan es de pararle sus sistemas, hacer que sus sistemas no puedan responder y por lo tanto no funcionar con ataques de denegación de servicios. Ataques de denegación de servicios son tan simples como bombardear a esos servidores con requerimientos, lecturas de páginas, cualquier otra cosa y luego veremos cómo, evidentemente, yo desde mi casa no voy a poder hacerlo seguramente, pero sí, si soy capaz de coordinar un ataque entre miles de servidores en el mundo, pues puedo parar un sistema porque no es capaz de atender las demandas. Si hablamos del atraco a punta de cuchillo, es decir, dame las claves, dame el dinero, bueno, pues hoy ya no se hace así, pero con ciertos elementos como los keyloggers o los stealers o tal, voy a conseguir sacar la misma información que en definitiva es, pues dame la clave de tu tarjeta de crédito, etcétera, que te voy a robar. Lo mismo con el tokomocho, las cartas nigerianas, pancartas reivindicativas, etcétera. Todos los delitos de este tipo se pueden y se hacen evolucionando la tecnología y evolucionando el modus operandi. Vamos a ver ejemplos, pues, de una denegación de servicio o de un robo de dinero o las famosas cartas nigerianas, etcétera, etcétera. Todo esto aparece en el nuevo mundo de Internet. En el famoso pancante de reivindicativas cuando cambiaron la foto del presidente español. En el mundo de la industria sucede lo mismo. En el mundo de la industria, antes un sistema terrorista, pues a lo mejor trataba de atacar una refinería o una central, etcétera, y lo hacía físicamente. Hoy, en este caso, el Stugnet, conocido por todos, no es el caso de una organización terrorista, sino seguramente de un Estado que trata de parar o ralentizar los sistemas nucleares iraníes. Y al final lo que hacen es meten allí un virus en los sistemas de producción, según se está montando la planta nuclear, que hace que en un momento dado se paralicen los sistemas. O temas de espionaje industrial típico, pues hoy quizá es el más, entre comillas, simple de hacer a través de estas nuevas tecnologías. ¿Y quién lo hace? ¿Cómo se organizan estos grupos? Pues, si miramos o bien cómo lo clasifica el FBI o cómo lo clasifican otro tipo de empresas, no es, normalmente, no es un lobo solitario que hay por ahí haciendo algo. Puede hacerlo, sin duda. Puede ocurrir, como en cualquier otro tipo de delito. Pero son mafias organizadas de la misma manera que se organiza el crimen organizado convencional. Evidentemente, hay que desarrollar esa aplicación y, por lo tanto, ese arma o esa herramienta que va a ser el arma o el uso o la mecánica o la herramienta que va a cometer el delito o el crimen, va a haber distribuidores, es decir, eso se va a poner en marcha. Si lo que yo robo no lo puedo vender en el mercado, no tiene sentido, para eso no robo, a lo mejor, solamente por mi propio ego o de que he conseguido penetrar en no sé qué red, pero de esos es otro modelo de delito, hay expertos que mantienen infraestructuras. Al final, cuando se producen estos ataques masivos, son grandes redes distribuidas por el mundo que están cometiendo ese mismo delito en un momento dado o bien grandes redes que colaboran a tapar ese delito. evidentemente, los famosos hackers que van a ser los que van a encontrar las vulnerabilidades de cómo penetrar en esos sistemas. Otro modelo de delito son los defraudadores. Es muy sencillo, es muy típico cómo penetrar en mi cuenta o en mi correo haciendo ingeniería social. es tan sencillo cómo y ahí podría haber un gran discurso y debate sobre qué información poner en la red. Con un ejemplo, voy a cambiar algunos datos, pero real. Yo soy aficionado al buceo, lo publico en mi Facebook, tengo mi grupo, hablo con mis amigos sobre buceo, alguien quiere entrar en mi correo. Tan sencillo como que me haga llegar un correo con alguna publicidad de buceo que yo recibo periódicamente y me gusta y abro aquel PDF que me ha enviado pues no sé, con una promoción de un curso de buceo en las Islas Eicheles y cuando abra ese PDF acabo de infectar mi ordenador podrá llegar cualquier cosa, se quedará mi ordenador, se quedará muerto, se quedará dormido y a partir de ahí o tomarán el control de mi ordenador o conseguirán la información o mis correos lo reenviarán o mis contactos lo reenviarán. No es tan difícil hacerlo. No es tan difícil hacerlo. Hacer ese tipo de ingeniería social en el mundo de hoy en el cual publicamos mucha información nuestra de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros contactos en las redes sociales es muy sencillo hacer ese tipo de ingeniería social. Y si el troyano, virus, etcétera, 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 que viene adosado a ese fichero o a ese correo lo acaban de generar, es muy nuevo, mis sistemas antivirus no están actualizados a ese sistema seguramente con total seguridad me van a infectar. Este caso que os he contado sin contar a los datos de ENTAIR son reales y algunos pues yo los he vivido muy cero. Pero a su vez esta información que van a sacar de mi ordenador hay que guardarla en algún sitio. Si alguien quiere robar una cosa en concreto mía, bueno, se la puede llevar al suyo, lo saca, etcétera, pero si son mucha información hay que meterlo en algún sistema, en algún sistema de almacenamiento, un sistema de hosting como, digamos, los sistemas legales, lo mismo los sistemas fraudulentos y legales, hay que guardarlos, hay que almacenarlos, hay que gestionarlos para producir, pues también hay proveedores de hosting para estos sistemas. Por supuesto, ya como cualquier sistema, cualquier mercancía que hay que vender, pues están los vendedores, los que los portean, los que los blanquean y por supuesto, obviamente, hay organizaciones criminales que hacen esto. ¿Y cómo los clasificamos este tipo de ciberincidentes, ciberdelitos? Llamémoslo como nos parezca porque luego en la legislación tampoco se traslada si es un delito o no es un delito. Pues evidentemente, digamos, cibercrimen, el fraude, el crimen económico, los chantajes, las estafas, el bullying, el robo de información, etcétera, 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 ¿no? Perdón. Los sabotajes o los ataques, cualquier sabotaje desde un punto de vista informático, los sistemas de negación de servicio, la divulgación de información sensible, todos estamos leyendo en la prensa, si aparecen las fotos de no sé qué actrices que no son demasiado, digamos, públicas, etcétera, etcétera, todo eso que estamos leyendo se comete de esta manera. Evidentemente, el espionaje y la inteligencia, aquí hay mucho más de estados que de lo que un particular quiere sacar de información de otro, no hay mucho espionaje e inteligencia por parte de los estados y lo que serían los insiders, pues el uso de información privilegiada, el fraude interno dentro de una compañía o de una organización, la publicación de cierta información, etcétera, y como veis hasta ahora los delitos cambian cómo se hacen, pero no el concepto del delito. El ser humano no ha cambiado en el modelo del delito, ha cambiado con qué herramientas lo hace. ¿Y qué es un ciberdelito? Y sin ser un experto en legislación, pues desde el punto de vista del derecho penal no hay algo que recoja exactamente qué es un ciberdelito. Ahora veremos cómo las nuevas leyes empiezan a intentar transponer algunas cuestiones de estas. Y además viviremos, sin duda lo viviremos eternamente, por decirlo de alguna manera, cómo la tecnología avanza más rápidamente que la legislación. Modificar el código penal español o de cualquier país o hacer una normativa europea que hay que transponer a la legislación del país, va a llevar años y la tecnología se va a mover, no vamos a hablar en días, pero seguramente en semanas o meses aparecerán nuevas vulnerabilidades, nuevos tipos de cómo puedo hacer un delito y siempre estaremos en esto, siempre estaremos por detrás. Siempre estaremos por detrás y luego también dentro de una legislación garantista como es la que aparece en los estados occidentales pues mucho más. ¿Y a qué nos vamos a referir cuando hablemos de un ciberdelito? Por lo menos para intentar enmarcarlo y enmarcarlo desde un punto de vista no tanto legal y que esté regulado en no sé qué ley sino para que todos podamos hablar un mismo lenguaje, vamos a hacer algo así como un delito informático es aquella acción que no es jurídicamente correcta y que va a conseguir hacer un mal y que se hace por medios informáticos o telemáticos. Y entendamos por medios informáticos o telemáticos pues que mi herramienta es cualquier dispositivo que está conectado a una red, a una red en este caso de internet, bien sea un smartphone, bien sea un ordenador, etcétera, etcétera, por lo menos para intentar enmarcarlo en que todos hablemos el mismo lenguaje. ¿Y qué pasa cuando se produce un delito? Pues, lamentablemente las estadísticas dicen y eso es algo seguramente muchos de vosotros os vais a encontrar en un momento dado cuando empecéis a trabajar en esto si es algo que al final terminéis dedicando las estadísticas dicen que no se denuncian. Luego tenéis algún ponente de los cuerpos de seguridad y seguramente ellos os podrán dar mucha más información de esto. La gente no lo denuncia. ¿Y por qué no lo denuncian? Pues, primero, por el miedo mi reputación personal me han robado una foto no demasiado decorosa las empresas han penetrado en los sistemas mi reputación como empresa no estoy bien protegido entran en mi red me han robado información confidencial bueno, pues, por un lado por el tema de la reputación. Por otro lado porque es difícil también muchas veces por muchos motivos que luego intentaremos ver alguno llegar a encontrar quién lo hizo. ¿Quién fue el que me atacó? Ahí estáis viendo los temas de Apple y si le han robado en el cloud las fotos de no sé quién y supongo que Apple tiene muchos sistemas forenses para detectar y tendrá muchos sistemas de locks en sus sistemas para detectar quién ha sido y seguramente seguramente será muy difícil encontrar quién lo hizo. Por lo tanto como no se va a encontrar pues para qué voy a denunciar. Por otro lado también ya en el ciudadano convencional porque no saben dónde denunciar. Yo sé que no sé si me roban a punta de pistola me voy a la comisaría y lo denuncio. Si me han robado bueno, a lo mejor voy a la comisaría pero hay mucha gente que no lo sabe. Y a veces y veremos algunos ejemplos es más complejo es más caro denunciar que físicamente lo que me han robado. Veremos algún ejemplo por ahí de algún sistema en el cual si a mí me están quitando 40 o 50 euros del banco si voy a denunciar voy a tener más problemas pero el problema es que eso no está robando 40 o 50 euros el banco está robando a mi 50 al otro 50 al otro 50 y está generando millones. Entonces hay un problema de concienciación en la ciudadanía de desconocimiento que hace que finalmente no se denuncien muchos de estos incidentes. Y sin embargo sí hay sitios para denunciar en la policía en la Guardia Civil en el Inteco en Red hay muchos sitios donde se denuncia y luego llegan los especialistas o bien de policía o de Guardia Civil que se dedican a investigar y a tratar de detectar qué ocurrió y quién lo hizo en la medida en la que las posibilidades de averiguación completa de quién fue el culpable se puedan conseguir. Os decía antes también hay un problema un problema legislativo es decir muy difícil que la ley hoy esté adaptada exactamente a todo este tipo de delitos y que se recojan se empiezan a hacer algunas cosas pero no al mismo ritmo que evoluciona la tecnología. Si bien el código penal ya dice algo sobre los delitos informáticos veis que este año en la nueva ley de defensa de consumidores y usuarios también se empieza a hablar algo sobre lo que sería el comercio electrónico y los delitos que se pudieran producir o la protección del consumidor desde un punto de vista informático la nueva ley de tecnologías que regula sobre todo la propiedad de los datos la perseverancia qué se pueden hacer con mis datos etcétera y la parte de propiedad intelectual que es uno de los problemas entre comillas jurídicos y legislativos que todos conocemos en el mundo de qué pasa con la información publicada en internet de quién es etcétera si eso es un delito o no pues lo dirá la ley en algún momento y otro tema mayor en el que nos encontraremos que será un delito o no en función de la legislación qué pasa con la protección de datos qué pasa con mis datos en internet sé que ayer versasteis mucho sobre esto qué pasa con mis datos o los datos que hay en internet de quién son puedo tener el derecho al olvido famoso etcétera hoy se está tratando de regular una normativa europea que lleva mucho tiempo dando vueltas y que parece que terminará en este año intentando tener alguna alguna solución con el parlamento europeo y aprobarla y todo apunta a que terminará siendo una normativa muy garantista muy garantista en el sentido de la protección del dato del dato de la persona o de lo que sea quién es su propietario y qué puedo hacer yo con esos datos y seguramente con ese tipo de legislación que el ciudadano estará muy protegido seguramente dejaremos de ser competitivos contra los americanos y nunca podría aparecer un Google en Europa porque el éxito de todos estos buscadores de Google etcétera se basa en la explotación de esos datos por lo tanto seguramente habrá un enfrentamiento entre la parte mercantil la parte económica con la parte legal y veremos cómo termina esa transposición ¿no? habéis leído también seguramente en la prensa que el derecho al olvido que la Unión Europea le ha obligado a Google a implementar pues ha dicho que la mitad de ellos no lo puede hacer ¿no? Tecnológicamente no lo puede hacer yo lo dudo yo lo dudo sí que se puede hacer no lo podrá hacer porque no le interese porque no le interese porque perderá su potencia perderá su algo perderá en su negocio os decía antes también uno de los problemas que hay es aquello que no merece la pena denunciar en la mentalidad del en la mentalidad del ciudadano convencional o porque la legislación lo regula como una falta menor y por lo tanto eso también es una herramienta en la cual estos ciber delincuentes usan para saber que su inmunidad primero va a ser difícil encontrarlos y en caso de que los encuentren va a ser mucho más problema juzgarlos y condenarlos por un delito ese es uno de los casos concretos de un virus llamado CEUS que se dedica este es muy listo se dedica a que entra en mi banco me transfiere 40 euros a una cuenta pero además me falsea la pantalla y me sigue dejando el saldo que yo tenía con lo cual yo vuelvo a entrar veo el mismo saldo no me preocupo me mueve cuando me lo presenta a mí la pantalla de mi banco me quita ese movimiento y sigue saliendo el mismo importe son 40 euros pero lo hace con miles con millones bueno primero cuando me entere al final yo puedo ir a denunciar que me han robado 40 euros pero nada más eso es una falta un proceso tal tal pero es que ha robado millones hay un ejemplo real del sistema CEUS ¿vale? pues que en una media de 200 y pico euros por robo pues a Santa Coba 3.000 cuentas se llevó un millón de euros ¿no? hasta que hasta que al final alguien lo detecta lo corta y aparecen los antivirus que lo cortan y se cortan las direcciones de donde se proviene etcétera etcétera ¿y qué hay en la legislación española? pues esto es una falta hoy por hoy porque me han robado 40 unificar este tipo de causas que además es una en España otra en Inglaterra me ha atacado a mí me ha atacado a un inglés a un danés a un holandés pues es muy complicado y luego pues dentro de la administración jurídica española sí que hay ya algún fiscal coordinador de este tipo de cosas pero sin embargo también hoy necesitan mucha más herramienta y mucha más formación y documentación para poder implementar ese tipo de cosas y además mucha coordinación internacional ¿dónde nos encontraremos también algún tipo de algún tipo de reto o algún tipo de complejidad? pues cuando tengamos que en función de dónde nos vayamos a tener que poner nuestra actividad profesional después cuando de verdad aparezca un delito y tengamos que recoger algunas evidencias al final como en todo delito y poder ponerlos a disposición de un juez para que tome las decisiones oportunas aquí es mucho más complejo desde un punto de vista tecnológico que tomar evidencias en un crimen real por lo tanto igual que de una forma algunas sugerencias recomendaciones igual que de una forma cuando hay un crimen lo acordenamos pues aquí hay que tratar de aislarlo es decir ¿qué me ha pasado aquí? pero aislar no es yo llevo el ordenador etcétera hay que tener claro que la información alguna vez es una información volátil y por lo tanto tener algunas precauciones para poder tomar esa información que luego tenga validez ¿qué debemos hacer? muy 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 resumido pues obviamente una visualización aquí es muy importante cuando hagamos un análisis forense de un sistema de estos cómo se ha producido en el tiempo los sistemas forenses más potentes que analizan lo que se transcurrió lo que están midiendo son los tiempos y qué ha ocurrido para poder saber cómo ha evolucionado ese crimen o cómo ha sido hay que tener en cuenta que igual que en el otro en cualquier otro sistema no se alteren los escenarios lo que pasa es que aquí los escenarios los puedo alterar muy fácilmente puedo borrar algo puedo abrir un fichero y volverlo a cerrar y ya lo he alterado por lo tanto debo tratar de recoger todos esos datos de forma binaria no haciendo usando las herramientas convencionales de los sistemas operativos porque al final están haciendo están abriendo cerrando los ficheros o están haciendo cosas ¿vale? y sobre todo no alterar por la información básica como en cualquier otro tema en cualquier otra actividad ni la información legal ni aquella que en un momento pueda inhabilitar la prueba forense porque hayamos hecho cosas que no estén dentro de la legalidad ¿y qué debemos hacer? pues para prevenir el delito tradicionalmente la prevención del delito pues yo pongo cámaras pongo cerraduras pongo etcétera etcétera y eso me da seguridad pues en el mundo de la ciberseguridad también hay estos sistemas ¿no? estos sistemas que se empiezan a denominar con los mismos palabras que se usan en los sistemas físicos sistemas de seguridad perimetral ¿qué hacen estos sistemas de seguridad perimetral? pues hacen algo parecido a lo que haría una cámara o haría una cerradura electrónica o un sistema de vigilancia perimetral en un sistema físico están tratando de ver qué está ocurriendo qué está entrando y saliendo en mi red y en base a parámetros y a parametrizaciones está viendo qué cosas no son coherentes y si no lo son pues por lo menos alertar os pongo un ejemplo pues un ejemplo es si yo sé que soy una empresa y sé que a las cuatro de la mañana en mis servidores no debe haber tráfico con direcciones IP chinas por ejemplo pues si a las cuatro de la mañana tengo un tráfico de datos con China pues algo raro pasa bueno pues entonces alguien mirará qué está pasando y lo cortará lo puedo cortar de forma automática o incluso prohibir esa dirección pero eso es un ejemplo o si un mi ordenador no es el caso porque normalmente los sistemas perimetrales no se aplican en casa pero bueno vendréis si yo estoy durmiendo y mi ordenador empieza a enviar datos pues algo raro pasa aunque eso no pongamos sistemas de protección perimetral en el ordenador de nuestra casa esos son los sistemas sistemas aplicando la lógica y aplicando el conocimiento de las pautas que se producen en esas redes esto ¿cómo se hace? pues a veces se parametriza y a veces lo que hacen los sistemas aprenden solos que aprenden cómo se comporta mi red y si hoy se comporta de distinta manera al histórico por lo menos alerta y hay operadores exactamente igual que hay operadores que están mirando las cámaras pues aquí están mirando los sistemas que deciden qué acción tomar en función de ese hay herramientas son herramientas convencionales denominados CEMs fundamentalmente o IPS etcétera cada uno hacen distintos factores pero al final lo que terminan es protegiendo el sistema vigilando qué pasa y qué entra y qué sale fundamentalmente esto no nos protege de lo que ya haya entrado lo que ya haya entrado está dentro hay otros sistemas para limpiar eso para liberarlo y solo estos sistemas lo que harán es detectar si esos sistemas que están dentro quieren sacar algo fuera porque lo que al final están haciendo no es más que de una forma simple monitorizando el tráfico de entrada y de salida también algunos sistemas de gestión de identidad pues si yo me puedo loguear en la red de Indra y bueno pues hay un sistema que me identifica a mí como que soy yo mi usuario mi contraseña mi tarjeta etcétera etcétera para poder acceder a los sistemas la situación actual por la situación actual es tan sencilla como que es más fácil atacar que defenderse en la guerra convencional o en los sistemas convencionales a veces es más difícil atacar pues en esta es mucho más todos los expertos coinciden en que es mucha más fácil atacar que defenderse atacar cometer un crimen generar ese arma que va a producir o esa herramienta que va a producir el crimen es tan sencillo como tener conocimientos y un ordenador y luego una conexión a internet y luego estarán todos los procesos que contábamos antes de las mafias de quienes se lo alojan etcétera etcétera pero general el arma o la herramienta es relativamente simple no es nada complicado ¿y hacia dónde vamos a avanzar? pues estas ciberavenazas que cada vez empiezan a ser más sofisticadas que cada vez van evolucionando porque cuando se detecta una aparece pues digamos el método de defensa contra ella pero aparece una nueva etcétera etcétera y eso es lo que todos los días vivimos y vemos en la prensa cómo podemos evitar esto o tratar de paliarlo porque evitarlo seguramente en seguridad no se puede decir que lo voy a evitar al 100% pues con al menos cinco componentes en esto más o menos coinciden todos los expertos podremos reducirlo a cuatro con cinco componentes que ahora veremos algunos ejemplos de esto uno es el elemento humano tenemos que concienciar y eso es una de las cosas seguramente os vais a encontrar después tenemos que concienciar a las personas necesitamos educar y concienciar al ciudadano o cualquier ciudadano de que tiene un cierto riesgo necesitamos profesionales que sean capaces de bueno pues cuando haya ocurrido esto o bien generan herramientas para que no ocurra o investigarlas o ponerle coto a esto veremos que esto seguramente cualquier ciberataque o cibercrimen etcétera difícilmente lo puedo resolver yo en el ámbito español o en el ámbito tiene que haber una coordinación internacional normalmente digamos que un ataque puede ser un servidor que está en Canadá que pasa por un servidor en Singapur que de un Singapur se va uno de Malasia que de uno de Malasia se va no sé dónde y desde Rusia me atacan el tío estaba en Canadá por decir algo el que de verdad estaba haciendo algo seguramente lo puedo cortar si corto la IP de Rusia pero al final si quiero investigar quién me lo hizo pues es muy difícil es muy difícil sin coordinación o imposible sin coordinación internacional tenemos que hacer una pequeña revisión de nuestras infraestructuras si queremos protegernos de verdad y analizar sobre todo porque seguramente los sistemas que mejor protegen son los perimetrales analizar cuál es mi concepto de perímetro el perímetro de algo físico es muy sencillo yo tengo mi casa pues mi casa tiene un perímetro y es muy físico yo protejo ahí y hasta lo que pase fuera a mí me da igual cuál es el perímetro en una red pues es complejo yo pongo un ejemplo la red de Indra por ejemplo una que conocemos bien está en 143 países cuál es el perímetro de esa red y puede atacar en Madrid si entran por un servidor en Malasia claro que sí entonces hay que ver cómo puedo yo definir ese perímetro y cómo protegerlo y luego un enfoque proactivo vamos a ser más proactivos empiezan nuevas tecnologías que no sólo se dedican a proteger de una forma en tiempo real analizando lo que ocurrió y viendo lo que está ocurriendo en mi red sino además nuevas tecnologías que empiezan a hacer predicción predicciones porque normalmente en el 80% de los casos de los ataques y de los importantes siempre hay un rasgo anterior siempre hay alguna información siempre hay alguna información en la red entonces son sistemas que además de analizar lo que está ocurriendo en mi red analizar lo que ocurrió y con eso tener un histórico estarán monitorizando en tiempo real qué está ocurriendo en la red en ciertos parámetros los malos se coordinan por la red si se va a producir un ataque a no sé dónde y lo hacen n.000 ordenadores a la vez algún momento se coordinaron por lo tanto hay información en la red hay que saber buscarla los expertos saben buscarla y gestionar de una forma inteligente todos esos información para poder predecir y poder predecir que posiblemente yo pueda tener un ataque desde tal sitio en tal momento esas son las nuevas tecnologías que se están desarrollando hoy los famosos APT inteligentes etcétera etcétera en el elemento humano el elemento humano es la primera es el primer eslabón el más fácil desde aquello que os contaba de la ingeniería social hace un momento hasta se me pierde mi ordenador hasta le regalo el teléfono a no sé quién etcétera a partir de ahí hay mucha información que puede ser susceptible de usar por los malos entre comillas para empezar a producir este tipo de problemas en el caso de las empresas y las grandes empresas que tenemos muchos empleados es difícil tenemos que concienciar a todos nuestros empleados que todas las herramientas que yo le doy su PC su ordenador son herramientas que están susceptibles de ser una puerta abierta a la información que aparece en la empresa entonces si esto lo lleváis a los bancos lo lleváis a las administraciones lo lleváis a las universidades etcétera etcétera es el más débil fundamentalmente y el que seguramente hoy no está tan concienciado el hecho desde que yo desde mi teléfono tenga mi correo personal el correo de la empresa el acceso a las redes de la empresa etcétera pues es una puerta abierta a que si yo fallo en algo lo pierdo mis claves son etcétera etcétera evidentemente se puede entrar por lo tanto tenemos que sensibilizar tenemos que concienciarles y por lo tanto tareas de divulgación de estas tecnologías o de estos temas bueno ahí podemos reír un poco pero vamos a necesitar profesionales de la ciberseguridad hasta ahora tenemos de la ciberseguridad necesita profesionales los hay en este país todavía no hay suficiente demanda hay las empresas necesitamos profesionales que todavía no tenemos no tenemos en cupo estamos formando estamos los primeros años hemos hecho las empresas hemos hecho de factor formador hemos cogido profesionales telecos informáticos y tal no especialistas en ciberseguridad y los hemos formado en las empresas poco a poco tendrán que salir de las universidades formados de la misma manera que salen otras otras profesiones y si hay mucha demanda porque hay mucha necesidad hoy no es concebible ningún elemento productivo industrial etcétera en una sociedad como la que hoy sin ciberseguridad no es concebible incluso cada día más y cada día más porque las amenazas son reales y por lo tanto tenemos que protegernos por ejemplo ahora el gobierno a través de una de una transposición de una normativa europea etcétera etcétera en los próximos dos años todas las infraestructuras críticas de este país que se han definido N en realidad se han definido 400 son secretas etcétera tienen que tener sistemas de protección ya no físico que las tienen sino también de ciberseguridad y estoy hablando de una infraestructura crítica es una petroquímica es un aeropuerto es una estación de tren es un sistema de transporte de energía etcétera se van dando pasos para eso y ahora están en el proceso de definición de qué implantación de sistemas tengo que hacer y qué modelos de seguridad tengo que implementar y eso requiere de profesionales requiere de profesionales que hoy todavía este país no los tiene seréis vosotros o quienes sean quienes salgan de las universidades porque este país no los tiene también desde un punto de vista de combate de gestión de lo que es el ciberdelito profesionales que mezclen como es el caso de este curso que mezclen la legislación con la tecnología es difícil entender cómo puedo hacer una defensa de algo que no entiendo tecnológicamente cómo ha ocurrido también se necesitarán ese tipo de profesionales porque lamentablemente el delito crece es más fácil cada día hay más elementos pero crecen solo tenéis que mirar la prensa y sobre todo además cuando se produzca una concienciación en que la gente empiece a denunciar lo que le ocurre tampoco que sean cosas excesivamente graves pero sí son delitos si me roban mi foto es un delito es un delito si han robado en mi cuenta personal información mía o es un delito si me quitan 15 euros del banco o es un delito si me suplantan la identidad y eso lamentablemente no se denuncia en el mismo porcentaje que los delitos que se ocurren hay algún tercer paso de la coordinación internacional cuando se produce cualquier incidente de esto ahora hablamos un poquito de lo que son las ciberguerras pero cuando se produce un incidente de esto sea el que sea será muy complicado la averiguación de qué ocurrió sin una coordinación internacional si se está produciendo en ese momento porque me están atacando sin coordinación internacional seguramente no pueda pongo un ejemplo alguna vez se vive esos operadores que están vigilando esos sistemas perimetrales de repente detectan que se les está produciendo un ataque un ataque es que voy a buscar información no tiene por qué ser un ataque en que quiero parar el sistema desde una dirección IP de un país extranjero y solamente el que te va a dar información de esa IP extranjera quién está etcétera etcétera tú sabes que es extranjera y sabes que es de no sé qué país es el gestor de internet de aquel país tú no puedes hacer más que cortarla no puedes decir bueno pues de esta IP no entra nada pero no puedes hacer más y si además de aquel viene de un salto de otro y de un salto de otro pues os lo podéis imaginar sin coordinación internacional es muy complicado o prácticamente imposible si al final eso es en tiempo real si es un rastro si es un rastro de que alguien me infectó y vino de no sé qué IP que viene de no sé dónde pues mucho más complejo todavía por lo tanto la coordinación internacional es obligatoria es verdad que hay organizaciones los 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 ser de cada país quién es el ser de cada país se coordina etcétera etcétera y mantienen relaciones pero indudablemente sin coordinación internacional es imposible en este riesgo de internacional además es que habida cuenta del entorno en el que nos movemos alguien puede entre comillas atacar una infraestructura crítica española desde las islas Fiji claro que lo puede hacer por lo tanto no es ya hoy para atacar no sé qué tengo que estar allí físicamente luego hay que evolucionar empieza la legislación etcétera 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 pero es necesario y obligatorio lo que yo os decía de la revisión del concepto del perímetro es decir qué voy a proteger pues está claro que ejemplo del castillo está claro mi perímetro mi perímetro aquí levanto una muralla de 10 aquí una de 15 lo pongo más complicado etcétera aquí ya el perímetro es muy disperso no es finito no es físico por lo tanto hay que analizar muy bien y se requieren también de profesionales para saber qué es cómo y cuándo ese perímetro no lo tengo que proteger porque cuando hay ataques más o menos esto bueno todo el mundo las siete fases de un ataque evidentemente está la parte de planificación de ataque de gestionar ese ataque de controlarlo entrar en las credenciales etcétera la información etcétera no hay nada nuevo en esas siete fases con respecto a un proceso de esto convencional pero fijaros les decía antes las nuevas tecnologías van por detectar la fase 1 detectar la fase de planificación y de gestión de la información y de obtención de la información porque lo bueno entre comillas que tiene este tipo de ciberdelitos es que siempre se coordinan por la red siempre la información algún rastro deja en la red por lo tanto si yo soy capaz de además de proteger de además de estar vigilando monitorizando que está ocurriendo en mi red en tiempo real compararla con lo que pasó ayer antes de ayer antes de ayer y meses anteriores y a su vez estoy viendo lo que está pasando en internet que sé que cuando me atacaron hace cuatro meses dejaron no sé qué rastro y hoy lo empiezan a dejar de una forma muy simple lo que estoy contando soy capaz de por lo menos predecir no significa que tenga cien por cien de certeza pero por lo menos sí de generar una alarma importante esas son donde avanzan las nuevas tecnologías en la gestión de la monitorización gestión e inteligencia de las fuentes abiertas junto con el tiempo real de lo que me está ocurriendo en mi red y lo que me ocurrió entonces esto es un poco lo que estábamos contando pues una recolección continua de información generarlo de forma dinámica analizar de forma dinámica y muy rápidamente esa información para poder llegar a tener de verdad un sistema de inteligencia que sea capaz de esa predicción y por lo tanto que tome las medidas de y si lamentablemente se ha producido ese ataque pues poderlo analizar poder detectar qué pasó poder hacer un buen análisis forense para luego también parametrizarlo en mi red y que no vuelva a ocurrir de alguna manera hacia ahí avanzan las nuevas tecnologías los retos que nos encontraremos en desarrollar implantar y modelizar estas nuevas tecnologías donde no hay hoy todavía una herramienta que cumpla esto al 100% si vamos a ver un poco los sistemas de análisis dinámico de riesgo que son estos que estamos contando estos que van a interotar de predecir pues lo que van a pensando en que su objeto final es predecirlos ¿vale? además de predecirlos en caso de que se produzcan van a ser capaces también de intentar minimizarlos ¿no? por lo tanto vamos a definir cuáles son nuestros activos nuestros activos que son básicos importantes fundamentales para que en esa gestión dinámica ya no en la predicción sino en la gestión del incidente sea capaz de paliar en lo posible lo que podamos tengamos que tener y muy importante muy muy importante para esa predicción los sistemas de inteligencia fijaos aquí se están trasladando a estas tecnologías otros sistemas de inteligencia que existen y existen en otros mundos desde el mundo del marketing al mundo policial soy capaz de gestionar toda esa información que hay en la red en fuentes abiertas soy capaz de estructurar esa información de forma automática porque un operador no lo puede hacer soy capaz de tabularla estructurarla para que la pueda entender una máquina una máquina de estados y a partir de ahí pueda obtener conclusiones que luego será un analista quien tome la decisión y además es muy importante en el mundo de los ataques en el mundo de ciberseguridad una geolocalización ¿por qué? normalmente los malos están en los mismos países están en los mismos países están en las mismas zonas o tú por tu historial el que sea sabes quiénes te atacan ¿quién ataca a Indra? los chinos que quieren información pues atacan a Indra tratan de llevarse información alguna empresa de la competencia pero no desde su central hablo de mí pero no puedo hablar de otros hablar de mí no voy a hablar de nuestros clientes a los que protegemos pues por lo tanto yo sé dónde están mis riesgos y es muy importante en ese caso un sistema de geolocalización en ese análisis de inteligencia la geolocalización no es más que localizar la IP y saber dónde viene y hacer el track de por dónde está viniendo esa información no estamos hablando de muchas otras cosas pero sí es importante con todo eso las nuevas herramientas tratan de mezclar las dos cosas la información predictiva y la gestión en tiempo real si se produce ese ataque de minimizar el impacto para que al menos nuestra nuestro sistema nuestra red nuestros sistemas productivos no colapsen en el mundo de los análisis forense porque sí que es una parte importante por dos motivos uno para poder detectar y llegar al llegar a quien de verdad hizo aquello o bien también para aprender y saber qué es lo que no debe debo de de estar vigilando pues sobre todo la adquisición de la justicia de las evidencias no mal no deformarlas que sean reales que no es relativamente sencillo porque aquí es no es voy allí y busco la huella y no pasa nada si no aparece sino que aquí puedo romper la información dependiendo de cómo la esté extrayendo correlar toda esa información y por supuesto luego pues ya las conclusiones en la correlación es muy importante los tiempos es muy importante que nuestros sistemas de tiempo sean de verdad generados y correctamente porque si no no vamos a poder correlar nada ¿no? ya si fuéramos víctimas de un delito pues lo típico por aquello de los consejos que se pueden dar pues evidentemente como en cualquier otro crimen aquí no hay muchos más cambios ¿no? no borrar nada en caso no borro los mensajes no los reenvío porque a lo mejor lo que estoy es reinfectando a un tercero ¿vale? contactar con alguien que me ayude ¿eh? y por supuesto además de eso pues denunciarlo que es algo que no se hace ¿no? y no mucho más en esto podemos no sé cómo estamos de tiempo pero podemos comentar lo que queráis ahora cuando lo estiméis lo más importante en un curso como el que estáis donde hay gente de informática gente de derecho etcétera es yo creo que será muy complicado muy difícil que la legislación y la tecnología y por lo tanto las posibilidades de uso de mal uso de esa tecnología y cometer crímenes o delitos o llamémoslo como lo llamemos va a ser siempre va a estar desacoplado va a estar desacoplado por lo tanto seguramente lo que sí tiene que haber es dos cosas unas tecnologías para que los delitos puedan no producirse y segunda profesionales que sean capaces de diagnosticar que ocurrió y poner digamos poner conocimiento para que no vuelva a ocurrir y de prevención porque yo sinceramente y no soy abogado creo que la legislación es muy lenta como para que sea capaz de adaptarse a los cambios que se producen en este tipo de tecnologías y que se van a producir permanentemente buenos días bueno mire yo pertenezco a la parte jurídica entonces lo primero que quiero decir es disculpe mi ignorancia lo que voy a decir de la tecnología que en el mundo físico hablando de seguridad se emplean varios métodos para analizar un determinado riesgo como puede ser un mosler un gretener un árbol de decisiones ustedes ¿qué es lo que hacen para evaluar esos riesgos a los que están sometidos? porque el riesgo después de lo que usted ha dicho y de lo que nos contó el profesor de informática ayer es muy preocupante porque eso de que por ejemplo como ha dicho Indra nos puede robar información los chinos los chinos o el iraní que luego se lo vende al chino o el italiano que está interesado en una en una operación en el área de la saudí en la que también participa Indra ¿no? entonces ¿cómo analizan? porque la información pero la información puede ser buena puede ser mala el analista puede ser muy subjetivo menos subjetivo digamos si se puede saber cómo lo hacen ustedes muchas gracias gracias bueno hay hay una manera de analizar los riesgos que se hace independientemente de de quien sea la institución la organización etcétera que es un análisis de riesgos en función de tu arquitectura de tu arquitectura de tu red de tu topología es decir tú tienes vamos a empezar tú tienes cero riesgos si no estás conectado a internet por ejemplo eso es cero ¿vale? tienes cero riesgos desde un punto de vista cibernético porque alguien podrá llegar allí al ordenador entrar es decir se hace un análisis de riesgos en función de tu arquitectura y tipología y tu estructura de red independientemente de la información que vaya por allí y de quien seas ¿vale? a partir de ahí ese análisis de riesgos termina diciendo pues mire usted usted tiene una conexión tiene tres conexiones a internet con siete firewalls siete sistemas estos sistemas IEN etcétera etcétera está muy bien protegido aparentemente ¿vale? bueno pues entonces es como cuando por hacer el símil yo en mi casa he puesto una alarma cinco cámaras conexión con la policía y tal claro que puede entrar en mi casa sin duda pero bueno estoy muy bien protegido a partir de ahí evidentemente como en seguridad nunca se puede decir que hay 100% seguridad ni en la física ni en la lógica ¿vale? yo puedo tener y ya es una capa más que hago yo mismo mi información entre comillas de inteligencia o bien por el histórico de que se ha producido en mi red ¿vale? o bien porque yo quiera protegerme en concreto de alguien ¿vale? de que orígenes destinos de información no son coherentes en mi red ¿vale? pero esas normalmente yo no las puedo cortar una en concreto ¿vale? normalmente yo no me puedo aislar salvo que tengo que tener el mundo abierto y a partir de ahí lo que estoy es vigilando en tiempo real si eso se produce y si se produce lo corto pero el análisis del riesgo es un riesgo de topología de red de estructura de red de topología de sistemas cuando hablo de red no hablo solo de una red física que tiene equipos que tiene firewall que tiene routers que tiene conexiones internet sino los sistemas que gestionan esa red ¿qué sucede? yo pongo un ejemplo hace muy poco a mí yo no podía entrar desde mi casa a Indra porque hubo algo cortaron un grupo de direcciones y se quedó la mía dentro ¿vale? bueno pues eso se hace de forma automática en función de cómo estás viendo cosas raras ¿vale? entonces tienes dos cosas el análisis de riesgo lo haces sobre la estructura y luego haces la monitorización en tiempo real como haría un vigilante de una cámara y en función de lo que ocurra pues actúas y cortas y lo haces y lo haces lo haces lo haces Gracias.